Reclamando problemas de higiene y seguridad laboral en la repartición, en la dirección de higiene urbana y también pérdidas de funciones de los compañeros que trabajan los inspectores de acá al predio por eso hemos tomado la determinación de hacerlo en este lugar. Estamos haciendo una reunión de corporeal, como te digo, para determinar las movidas de mañana y del miércoles y a partir de ahí qué medidas vamos a tomar para adelante y cómo sigue todo este conflicto. Bueno, y están buscando una solución con respecto especialmente a la situación que están viviendo ustedes. Sí, sí, totalmente. Esperemos que el Departamento Ejecutivo con suma celeridad nos dé una respuesta positiva y bueno, evaluaremos, como decía aquel compañero, en un cuerpo delegado cómo seguimos con las medidas. Mientras tanto, tenemos pensado venir en distintas oportunidades al predio a hacer estas asambleas. Bueno, y estas asambleas que están impidiendo el ingreso de los camiones en un día muy particular porque en la jornada de ayer no hubo recolección de residuos. Aproximadamente, ¿hasta cuándo se van a quedar acá para que se normalice el tema del ingreso de los camiones? Como te decía, estamos determinando qué va a ser de la movilización de mañana y del miércoles. Estamos tomando y ultimando algunos detalles. Así que calculo que mínimamente una hora más vamos a estar acá. Sabemos de la situación de los camiones, pero bueno, como toda medida de fuerza de cualquier gremio y de cualquier institución, siempre te da este tipo de cosas, no este tipo de problemas. Bueno, acá en este caso particular es la recolección de los residuos. Pero bueno, calculo que por lo menos media hora o 40 minutos más vamos a estar. ¿Cuántos son los compañeros que comprenden la problemática que vos recién me describías? La dirección de Girona somos 150 compañeros.